Amigos de nuestra sección Leggings Plus, hoy trajimos con nosotros a nuestro namor porque vamos a comprar el mejor penacho para esta figura. Teníamos que venir a comprarlo sí o sí, ya que es un orgullo para mí porque este personaje resalta la cultura mesoamericana y otra porque es una joyita, vean nada más. Tremendo figurón y el mejor penacho consiste en el mejor esculpido, pintura y precio. Miren qué bonitas se ven las alas de los pies, algo que me gustó demasiado, así que vamos al pino. Venimos con nuestros amigos de Exormania para ver la joyita que les llegó de Spider-Man. También chequen nada más, una de las figuras muy difícil de encontrar y vaya que se ven muy padres esos colores. Y luego retro y sellado con un precio accesible. Podemos encontrar variedad de figuras semana con semana, es un pana que sí deja precios accesibles. Lo digo porque siempre que platico con él llegan clientes a preguntar y les maneja buenos precios. Y también venden funkos de muchos sabores y colores, es lo que destaca este local. No sé mucho de funkos pero sí tiene varios escasos, varios cotizados a muy buen precio. Aquí tenemos al Anti-Venom, últimamente ha estado mucho de moda. Los colores sí me gustan mucho, la cara no me gusta demasiado, pero los dientes sí se ven muy bien. También encontramos a Deadpool de 12 pulgadas. Esta joya la he visto arriba de los $2,000 pesos y aquí lo tienes por $1,200 pesos. Miren lo que encontramos aquí, la buff de Hulk Profesor con todo y su guantelete. Muy especial para mí, ya que armando esta buff llegamos a 3.5 millones de visualizaciones en TikTok. Todo gracias a ustedes por su apoyo. Venimos con nuestro amigo Beto Núñez, también tiene varias joyitas con precios accesibles. Así como dice, como nuevo. Vean nada más, este Stanley está muy padre. Viene con un escudo del Capitán América firmado por Stanley, con un costo de $600 pesos. En este local, vean la cantidad de joyitas que tenemos por aquí. Wow, de verdad tienen demasiadas figuras. Y yo le calculo que han de tener arriba de 500 figuras aquí. Y pasando a otro tema, vamos a regalar este Spider-Man para ustedes. Lo único que tienes que hacer, darle like a nuestra reseña de Peter V. Parker. Dejaré el link en la descripción. Y por último, deja tu like en este video. Y también tu comentario, ya que de comentario sacaremos al ganador. Este sorteo no tendrá meta de likes, simplemente en 15 días elegimos al ganador. Así que mucha suerte, pana. Aquí en el local de nuestro amigo Marcos, también tiene variedad de joyitas. Pasamos de rápido porque nos llevamos al Porky Spider. Sinceramente, el Porky de la figura de Noir tiene un mejor esculpido en el traje. Así que ese nos vamos a llevar para nuestra colección. Ya recorrimos todos los penachos que hay en el mercado. Y antes de pasar al bueno, vean las joyitas que encontré. Son carteras 100% artesanales. Me gusta mucho la portada de los cómics. Se ven increíbles. Vienen muy reforzadas incluso en la parte de adentro. Y yo me llevé la de Amazing Fantasy. Pues bien, después de buscar varios penachos en el mercado. Venimos con nuestro amigo Strip Plate. Encontramos también diferentes custom de cabezas. Y chequen el penacho que nos vamos a llevar a nuestra colección. 10 de 10 en pintura, esculpido y precio. Wow, de verdad que está increíble. Se ve muy, muy bonito. De verdad, me emociona tanto. Me pone muy feliz encontrar este tipo de trabajos. Para las figuras que Hasbro desgraciadamente nos saca algunos accesorios. Con un costo de 500 pesos. Te llevas el set completo que es el penacho. La hombrera, que wow. La hombrera también viene muy, muy bien esculpida. Y el único que nos da cinturón. Eso es un punto extra. Se encuentra aquí en el local de Phillip. Y también tienen demasiadas figuras a la venta. Chequen nada más. El Spider-Man de traje está increíble. Ahí vemos a WandaVision. También vemos a Carnage. Algunos Spider-Man. El Peter B. Parker. Vemos un cráneo rojo. También vemos algunas figuras de X-Men. Ahí vemos también el Cap. El Capitán América. Aparte de que tienen demasiadas joyitas. Déjenme contarles que Phillip es muy amigable. Incluso todos los que están aquí. Algunos son youtubers. Y siempre tienen una excelente actitud. Y eso destaca mucho en este local de Phillip. En precios apenas los estoy conociendo. Pero aquí tienen el Duende Verde Retro. Este lo he visto arriba de 1500 pesos. Está súper cotizado ahorita. Y aquí lo tienen en 1200 pesos. Con todo y su planeador. También pudimos ver el penacho de Namor. No es tan caro. 500 pesos es una ganga. De igual manera manejan muy buenos precios. Pues nos vamos. Muy felipes y con tenis. En otros locales estaba más caro. Y no te daban el cinturón. Pero tenía un excelente esculpido. Y en otro local se veía un poco más sencillo. Y lo daban en 600 pesos. Ya saben que el contenido es para ustedes. Y tratamos de llevarte lo mejor para tu colección. Recuerden el sorteo. Suscríbanse al canal. Y dejen su like. Suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.